De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. Y de tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. Y de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Nos vamos a dar un gusto, que sea un ratito, de tenerte aquí y poder conocer un poco más de toda esta trayectoria maravillosa que tenés, más de 60 años. Vamos a conocernos un poco más. Divino, divino. ¿Cuánto hacía que volvés a Montevideo? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Cuánto hacía que no venías por Uruguay? Ay, no me hagas contar. No me acuerdo. Mi vida va tan rápido y son tantas cosas, pero yo creo que demasiado. ¿Y qué recordás de Uruguay? La amabilidad de la gente, lo bonito que es Montevideo, precioso, precioso. Alguna anécdota que otra y sobre todo la gente como ha sido siempre conmigo. Rafael, ¿desde chiquito ya sabías que ibas a ser artista, que querías ser artista? Pero, mujer, ¿yo cómo voy a saber esas cosas? Yo no he sido nunca divino. No, pero lo que sí yo tenía desde chiquito y desde no tan chiquito una afición por este mundo mío maravilloso del espectáculo. Eso sí, estaba clarísimo lo que yo iba a ser. Estaba muy claro. Yo lo tenía muy claro. Qué lindo. Resinfónico, ¿qué significa para vos? Resinfónico es lo más importante que yo he hecho, aunque son mis canciones las más importantes, pero tratadas, no ya sinfónicamente, sino resinfónicamente, con un ritmo total. O sea, es lo que deberían de llevar todas las canciones hoy en día abajo. Porque es un colchón maravilloso de ritmo, de una huida hacia adelante. Canciones muy valientes, con mucha garra, pero que con esto tienen todavía más garra. ¿Y cómo es elegir esas canciones, volver a trabajar en ellas, darles, me imagino, que también un resignificado, si se quiere, en otro contexto? Bueno, son canciones mías, hechas para mí, que tienen historia, cada canción tiene su historia. Entonces, ha sido, eso es lo más fácil para mí, elegir, porque además yo tengo la inmensa suerte de tener un repertorio fantástico. Yo no sé, habrá muchas canciones buenas por ahí, que cantan otros cantantes, estoy seguro, pero mejores que las mías, no. ¡Opa! Y de esas mejores canciones, Rafael, de tantas buenas que has cantado, ¿con cuál te quedás? Si tuvieras que elegir una, ¿cuál es tu hijo predilecto? Una, es imposible. Imposible. Me voy a decir una colección, pero una, es imposible. Mira, yo soy aquel, cuando tú no estás, desde aquel día, amor mío, no vuelvas. Un montón. ¿Y cuántas historias de amor? Que sabe nadie. Escándalo. En carne de vida, provocación. Son, sí, sí, que son tantas, son tantas. ¿Y en qué cambió en estos años cuando encaras una gira? Yo la encaro siempre como si fuera la primera. Con mucha ilusión, con ganas de agradar al público, que me hagan volver. No tarden tanto como esta vez. Y esa es mi vida. Y mi forma de vivirla. Cuando escuchamos, cuando escuchamos tus canciones, como arrancábamos el programa con esta versión, es espectacular. Son, sos esos artistas que sus canciones no tienen fecha de vencimiento, es increíble. Parece que esta canción se hubiera grabado ayer y tiene una vigencia, este, impresionante. Pero la pregunta es, ¿cómo fue para vos transcurrir la pandemia? Y por buscarle el punto bueno, si es que lo tuvo, ¿cuál fue? Pues mira, al principio, pues era un desastre todo, ¿no? Porque además como no le veías un arreglo pronto, pues era bastante traumático. Pero yo a los tres meses, a los tres meses desperté de mi letargo y dije, esto no puede ser. Yo tengo que trabajar ya. Y me puse a grabar. Me puse a grabar, que no era peligroso, yo no tenía que ir a ningún lado, sino que todo lo llevé a mi casa. Y grabé dos discos maravillosos. Y enseguida ya se me empezó a dejar cantar en lugares muy grandes, con menos gente de la que cabía, un poquito menos gente, para que la gente estuviera sentada cada uno en sus sitios, sin molestar, sin rozarse. ¿Verdad? Y los dos primeros conciertos que hay en Madrid marcaron historia, porque fueron los dos primeros que se hicieron, con 7.000 personas cada uno, cabían el doble, pero 7.000 personas cada concierto. Y desde entonces no he parado de trabajar, o sea, he seguido dando conciertos. ¿Cómo fue ese reencuentro con la gente después de todos esos días? Ah, maravilloso. La gente conmigo es tan maravillosa, tan positiva, me quieren mucho, se me quieren mucho, igual que yo a ellos. Y bueno, no es casualidad que hayas vendido más de 70 millones de discos tampoco, ¿no? Hombre, están hechos con mucha ilusión. Y han sido éxitos mundiales. Se me ha llegado hasta un disco de uranio por 50 millones de discos de un solo disco. Y el primer artista español en lograr este galardón. El único, el único. Aunque ahora en realidad no se pueden dar esos premios, porque nadie vende esa cantidad tan grande de discos. Ahora los discos se venden menos porque tienen mucha competencia en muchos canales. Todos son competencias. Y antes era el disco. Pero bueno, está bien así. Rafael, ¿y qué tanto te ha transformado a vos como artista todas las plataformas digitales que hoy existen y que terminan siendo una competencia? ¿Te has podido ayornar a eso también, la gente que te rodea? Sí, pero aparte de eso es que a mí me encanta todo lo nuevo y todas las cosas que podemos usar ahora. Tú fíjate qué maravilla, estando yo en mi casa, en mi despacio, pues hablando contigo que estás un poquito lejos y nos falta el mate o el café. Y ya estamos. Esta época tiene muchas cosas impresionantemente buenas. Hay que saber sacarle partido y sobre todo hay que saber adaptarse a los nuevos tiempos sin olvidarte de quién eres y cómo conseguiste ser quien eres. Porque al público que te conoce por ciertas canciones, por ciertas cantidades de grandes canciones, no hay que olvidarles nunca y hay que cantárselas. Y para la gente nueva que hay, que hay muchísima gente nueva, cantarles cosas nuevas y también de las anteriores para que vean qué clase de música tan buena se hacía entonces. Hablando de gente nueva, de generaciones nuevas, ¿grabaste un disco 6.0 con otros artistas? Contanos cómo fue eso. Sí, pues eran unas canciones que yo estaba deseando cantar, pero nunca encontraba el... Porque yo no tengo ningún complejo en este sentido. Yo cuando me gusta una cosa, aunque sea de otro artista, la canto. Siempre lo he hecho así y he tenido grandísimos éxitos con canciones que no eran originalmente mías. Pero yo las hago a mi forma y a la gente le gustan como yo las hago. Entonces tengo un repertorio tremendo. Pero siempre empiezo mis conciertos con canciones que conoce todo el mundo perfectamente y que las pueden ir tarareando bajito al mismo tiempo que yo. Contanos ese documental que están preparando, donde participan inclusive familias, familias tuyas, amigos... Preparándonos, que está estrenado. Lleva ya proyectándose un mes y medio. ¿Verdad? Sí, ha sido un documental, un éxito tremendo, que se llama Rafaelismo. Y mira, tengo una buena noticia para América y es que Movistar no tiene salida en América, pero han arreglado con no sé qué empresas de América para... Antes de mayo, antes de mayo no, antes de agosto, saldrá en toda América. O sea, lo podéis ver todos. Qué lindo. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de hacerlo, de formar parte de esto? Pues es una cuestión de que yo tengo que hacer muchas cosas, pero siempre cuando yo creo conveniente que tocan. Sentiste que era el momento. Exactamente. Ahora lo que toca es esto. Ahora te voy a contar mi vida. O voy a cantar mi vida, también. Ahora toca que cante tangos, como hice hace unos años, y fue una locura. Yo no sabía que yo he cantado los tangos de esa manera. No, en serio. Fue el pianista mío, que es argentino, el que me dijo un día ensayando, ¿y vos por qué no cantás tangos? Digo, ¿tango yo? Sí, tú cantas tangos. Pero ¿qué dice? ¿Cuándo? Y pone un aparato de esto y me pone Rafael, canta tangos. Y salgo yo con 16 años cantando tangos. En Buenos Aires. El día que me despedía yo del público, porque había terminado mi temporada, y para dar las gracias, canté un tango. Nostalgia. Y bueno, él se acordaba tan perfectamente de eso, que me animó, tanto me animó, que agarramos el avión y me fui a Buenos Aires, y en tres días canté un disco de tangos, que para mí es quizás uno de los tres mejores discos míos. Qué increíble, ¿no? En tus comienzos, ¿cuáles eran los artistas que te inspiraban o que te gustaba escuchar o ver? Muchísima gente, pero no para que me inspiraran, porque yo siempre he querido ser yo mismo. Yo no iba a ver a otros artistas para intentar copiar, pero sí hacer lo que yo hacía. No, yo siempre he sido muy personal, y te gusta o no te gusta, y Rafael es así. Pero sí, veía mucho lo que no se debía hacer. Hay cosas que de pronto las veía, y yo me decía para mí mismo, esto no, este camino no. Pero yo he admirado a muchísima gente, además de todos los estilos, desde Piaz, que siempre ha sido mi artista preferida, y Judy Garland, Elvis Presley, para hablar de gente que hable nuestro idioma, pues Gardel, para mí era una institución, y José José, también, Sandro, Sandro, mucha gente. Rafael, me gustaría sacarte por un instante de la música y escuchar también una reflexión tuya en este momento donde estamos viviendo, bueno, una guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo lo vivís vos estando en Europa? No, yo creo que iba a ser... ¿Qué es lo que te genera? Pues me genera una... Un miedo muy grande. Miedo muy grande. Porque yo no sé si, como nosotros, estas generaciones, no estamos acostumbrados a guerras, pues no sé cómo lo vamos a llevar. ¿Cómo vamos a... ¿Cómo vamos a llevar esta situación? Yo por el momento estoy muy tranquilo, y volcaba en mi trabajo, que es lo que se me da bien y lo que tengo que hacer, pero es que se oyen muchas cosas que no están bien, y me temo muy mucho que van a estar peor. Por eso hay que estar muy fríos y calculadores para que las cosas se arreglen con la palabra, que no vayan las cosas a más. Que discutamos mucho, pero de palabra. No de obra, de palabra. Bueno, por ahora... Es la única salida que tenemos. Sí, sí, tal cual. Porque la otra no quiero ni pensar. Rafael, ¿cómo es un día tuyo? ¿Cómo te cuidás? ¿Cómo te despejás? ¿Cómo...? Pues soy un chico muy normal en mis gustos. Me gusta... Me enloquece el teatro, el cine, la música, por supuesto. No sé, yo llevo una vida bastante normal. Siempre trabajo más que me divierto, pero es que la gente lo que no sabe es que yo trabajando es con lo que me divierto. Claro. 22 de marzo, por acá, por Uruguay, en el Antel Arena. ¿Cómo va a ser ese show? Antel Arena, que creo que es una preciosidad. Sí, muy lindo. Me han chido. Me han chido a probar. Así que saldré con todas las ganas a dar el do de pecho como está mandado. Qué lindo. Va a ser un placer recibirte en el lugar. Sin duda que sí. Rafael, muchísimas gracias por este contacto y te despedimos con un fuerte aplauso. Un abrazo grande a la instancia. Un aplauso. Qué maravilla. Tremendo. 78 años, ¿eh? Tremendo artista. Tremendo artista. No, y esa búsqueda constante de más diligencia, ¿no? De estar haciendo cosas nuevas. Y que ha atravesado generaciones, digo. Momentos históricos todos. Claro, totalmente. Brutal. Me encanta. Tal cual. Además, me encanta la forma de que interpreta cuando está en el escenario.